¿Qué tal familia Infantista? Estás en un vídeo más de Pedro Infante de La Verdolaga. En esta ocasión vamos a ver por qué Jorge Negrete se enojó con Ismael Rodríguez porque le pagaba poco a Pedro Infante. ¡Comenzamos! Es un poco triste pensar que Pedro Infante recibió poco dinero cuando estuvo con los hermanos Rodríguez trabajando, haciendo buenas películas. Creo que Pedro Infante ahí fue la cúspide de su carrera. De su nivel de actor, de cantante, del cual recibió varios consejos de los Rodríguez, sobre todo de Ismael Rodríguez, del cual fue su padrino, fue su papi, como él le llamaba Pedro Ismael, cinematográfico. Y pues creo que todo parecía color de rosa, parecía todo muy bonito, excelente, pero resulta que los hermanos Rodríguez le pagaban muy poco a Pedro Infante. No le daban el crédito que merecía económicamente. Y pues Pedro Infante fue a la ANDA para abogar para que su contrato se renovara y sobre todo que pudiera hacer otro tipo de películas con otros directores, otros ejecutivos, ya que le ofrecían diez veces más el dinero que le daba a los Rodríguez, a pesar de que Pedro Infante se renovaba millones, millones, miles de pesos por sus películas. Y bueno, aquí hay un testimonio muy importante de la secretaria de Jorge Negrete. Ella cuenta a detalle cómo Jorge le ayudó a Pedro Infante para que recibiera reconocimiento económico y pudiera ser libre de hacer otras películas. Le pagaban muy bien, quizás no tan buenas películas como las de los Rodríguez, pero le pagaban mucho mejor. Escuchemos. Los Rodríguez contrataron a Pedro, lo contrataron por cinco años a 25 mil pesos por película. Y la verdad es que le fue muy bien con los Rodríguez porque le fue muy bien. Pero también es cierto que después de que Pedro hizo nosotros los pobres y ustedes los ricos, ya no se merecía 25 mil pesos por película. Digo, en realidad sus películas dejaban dinerales. Entonces me volvió a pedir Pedro que quería hablar con Jorge, para que Jorge lo ayudara con los Rodríguez, porque en Gregorio Wallerstein le ofrecía la barca de oro con Sofía Álvarez para Filmex y le pagaba 250 mil. Era diez veces más de lo que él ganaba, pero tenía el contrato firmado con los Rodríguez. Y entonces Jorge les dijo a los Rodríguez, no sean tales por cuáles, dejen a Pedro que vuele ya con sus alas, porque él se lo merece. ¿Y qué pasó? Que los Rodríguez lo dejaron hacer la película con Wallerstein y le renovaron el contrato con unas condiciones totalmente diferentes. Este fue un video más de Pedro Infantes de La Verdolaga. Espero les haya gustado mucho. Suscriban, denle like, manden un comentario, compartan. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones y hasta la vista. Hasta la vista.